En nuestra clase de hoy realizaremos el merengue suizo, aprenderemos sus ingredientes y procedimientos. Utilizaremos 150 gramos de clara, 300 gramos de azúcar blanca granulada y 7 gramos de fécula de maíz. Iniciamos precalentando el agua en una olla grande para hacer un baño maría. Colocamos una olla más pequeña y es muy importante que el agua del baño maría no toque la olla directamente. Debemos bajarle el fuego una vez comience a hacer burbujas para que no entre en contacto con la olla. En esta olla vamos a agregar las claras de huevo junto con el azúcar granulada. Vamos a mezclar muy bien con ayuda de la espátula de goma o la miserable. Removiendo el fondo y los bordes constantemente de manera que el azúcar no se pegue y se pueda disolver correctamente. ¡Gracias! 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 entre nuestros dedos índice y pulgar no debemos sentir ningún grumo de azúcar el azúcar debe estar totalmente disuelta con mucho cuidado tomamos nuevamente una muestra y rozamos entre nuestros dedos para verificar que esté disuelta procedemos a colocar la mezcla en la batidora con mucho cuidado siempre debemos tomar en cuenta que el tamaño del bowl que utilizamos sea proporcional a la cantidad de mezcla que vamos a realizar si el bowl es muy grande para la cantidad de mezcla que tenemos probablemente el globo no llegará a todos los rincones de la mezcla y no obtenemos los resultados esperados con nuestro merengue batimos a velocidad media alta hasta que veamos que el merengue obtiene la consistencia adecuada y 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos listos nuestros merengues. Podemos notar un merengue suizo. Podemos notar un resultado más prolijo, más fino, sin poros, con mucho brillo y manteniendo los colores muy bonitos. Así que pues una gran diferencia entre el merengue suizo y el merengue francés que realizamos en la clase anterior. Estos merengues los pueden guardar en una bolsa plástica bien sellada o en vasijas con tapa en el congelador hasta por cuatro meses o los pueden dejar a temperatura ambiente. Muy bien tapados para evitar que les entre humedad. Y ya está. Igualmente por acá el resultado final de la otra técnica utilizada con el merengue. ¿Verdad? ¿Verdad? Están muy lindos y los pueden hacer de variados colores para decorar sus pasteles o para colocar en un candivar sin ningún problema. Espero les haya gustado.